¡Vámonos! 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 Que mi bando toca, esta regresó, sigue son delito enamorador, que mi bando toca, esta regresó. Y eso, y arriba los mujeres, hasta solo que venga a Oaxaca, que fue el respaldo, alaos papáres. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¡Sale, sale! ¡Y eso es maravilla! ¡Tengan los aplausos para todos los bailadores! ¡Fuelten los aplausos para los bailadores, qué bonito! ¿Se cansaron? ¡Sí! ¡Sí! Bien.